Esta canción se llama Access of Rotation, es sobre viajar, es sobre ser libre, y ojalá que sois todos libres en vuestras vidas, y que nos conocemos después del concierto, y Happy Birthday, o lo que sea, hay una celebración aquí, ahí estamos. Feliz Navidades y cumpleaños. Feliz Navidad 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!